Y sigue la cumbia, sigue la que sigue la onda barbella, Amazonas Perú, segundo bomba Hoy que ha pasado tanto tiempo vida mía, yo no he podido olvidarme de tu amor Por más lejos que te encuentres amor es mío, en mi mente y mi corazón tú reinarás En mi mente y mi corazón tú reinarás Por más que el destino nos puso un camino, de tener que vivir lejos de ti Hoy prometo unir nuestras vidas, porque este amor es tan puro y verdadero Hoy prometo unir nuestras vidas, porque este amor es tan puro y verdadero Hoy que ha pasado el tiempo, y yo no he podido olvidarme de ti Por más lejos que te encuentres, siempre te llevaré en mi corazón Mayor Rojas, esta es tu inspiración Yo no he podido olvidarme de ti Hoy que ha pasado tanto tiempo vida mía Yo no he podido olvidarme de tu amor Por más lejos que te encuentres amor es mío En mi mente y mi corazón tú reinarás En mi mente y mi corazón tú reinarás Por más que el destino nos puso un camino De tener que vivir lejos de ti Hoy prometo unir nuestras vidas Porque este amor es tan puro y verdadero Hoy prometo unir nuestras vidas Porque este amor es tan puro y verdadero Hoy prometo unir nuestras vidas Porque este amor es tan puro y verdadero Hoy prometo unir nuestras vidas Porque este amor es tan puro y verdadero ¡Chin Lima! ¡Anda Roncal Estudios! ¡Para qué más! 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 CC por Antarctica Films Argentina